Bueno, pues todos los sevillistas tenemos una magnífica oportunidad de ayudar también a personas que lo necesitan, a personas de aquí de Sevilla, porque este domingo, desde las 5, dos horas antes del encuentro, frente al Athletic Club de Bilbao, se organiza la sexta operación Kilo Ramón Sánchez Pijuán, que organiza Sevilla Grande, la Peña Sevillista, en colaboración con la Fundación del Sevilla, la Federación de Peñas y el Banco de Alimentos de Sevilla. Con nosotros está Paco Benítez, que es miembro y tesorero de Sevilla Grande. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Sexta edición ya de esta operación Kilo, 6 años. Sexta edición y 5 años. Es una pequeña curiosidad que hay porque la operación Kilo puede ser perfectamente la primera gran actividad que realiza la Peña Sevillista. Nosotros nacemos en el 2004 y estamos cumpliendo este año nuestro quinto aniversario, pero es, sin embargo, la sexta edición de la operación Kilo. Son seis ediciones, esperemos que se convierta un poco en tradición y que eso también ayude a que la gente se vaya acostumbrando a traer su colaboración. Bueno, va a ser muy fácil porque tanto Sevilla Grande como la Fundación, la Federación de Peñas y el Banco de Alimentos van a dar, insistimos, muchas facilidades para que vosotros pongáis vuestro granito de arena en forma de alimentos no perecederos, ¿no? Exacto. Todo el mundo está dando las mayores facilidades posibles, tanto el Sevilla a través de los diferentes medios de comunicación que tiene, el Banco de Alimentos desde hace ya unas semanas están detrás nuestro para que no se escape nada. La Federación de Peñas se lo transmite al resto de Peñas Sevillistas, que siempre es una colaboración muy importante. Y desde la Peña, bueno, pues todos los peñistas y desde la directiva y demás, pues intentamos darle la máxima difusión para que todos los aficionados sevillistas se enteren de que hay una operación Kilo. Y que simplemente antes de salir para el estadio, con que abran un poco la despensa y ese equilito de arroz que hay de más, pues lo traigan y con eso se hace feliz a mucha gente que, por desgracia en día, desde el Banco de Alimentos nos demandan más ayuda que nunca. Por supuesto, y ahí una vez más el Sevilla, a través de sus peñas, de su fundación muestra su ayuda, su colaboración con estas personas que lo necesitan en Sevilla. Vayas a tener tres puntos de recogida de alimentos repartidos por los alrededores del estadio. Vamos a tener tres puntos, en ocasiones anteriores hemos puesto dos, uno frente al Mosaico de Preferencia y otro frente al Mosaico de Gol Sur, dos furgonetas del Banco de Alimentos. En esta edición hemos decidido poner la tradicional frente al Mosaico de Gol Sur, pero aparte hemos añadido una pequeña carpa, no muy grande, también en Preferencia. Entonces, en Preferencia vamos a tener a ambos lados del Mosaico, vamos a tener dos puntos de recogida, un poco para ayudar a aquellos sevillistas que en temporadas anteriores nos manifestaban que no habían podido entregar su colaboración porque no habían encontrado el punto de recogida. Sabemos que, bueno, no sabemos si será muy de noche o no, pero desde las cinco de la tarde vamos hasta allí, vamos a ser bien visibles y vamos a intentar que nadie se quede sin poder entregar su colaboración. Muy bien, Paco, pues enhorabuena por esta sexta operación Kilo Sevilla Grande. Insistimos en colaboración con la Fundación, la Federación de Peñas y el Banco de Alimentos para recoger alimentos no perecederos para estas personas. Se van a destinar al Banco de Alimentos de Sevilla y desde allí se dará, sin duda, el mejor uso. Enhorabuena. Muchas gracias y enhorabuena a todo el sevillismo que seguro, sin lugar a dudas, que el domingo abarrotará los camiones como ya hemos podido observar en temporadas anteriores. Seguro que sí, un año más será un éxito. Muchas gracias. A usted.